Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y aquí estamos con los problemas del directo, porque esto es puro directo, son las 23.43 de la noche y lógicamente estamos en un programa frenético, que no va a parar. Pero antes de hablar de monasterio voy a presentar a mi nuevo invitado, es Alejandro Espinosa Solana, que ha escrito este libro, Hacia una Europa Islamizada. Buenas noches, don Alejandro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias, bien, agradecido de vuestra invitación. Nada, un auténtico placer. Luego hablaremos de cómo Europa camina hacia su propia destrucción y además sin remedio, ¿no? Sin freno. Sin freno. Pues amigos, vamos a, en breve vamos a hablar con nuestro querido Alejandro. Vamos a ponerles a ustedes, pues la siguiente noticia. Dicen que Vos fulminó a Monasterio tras los coqueteos de ella con Iván Espinosa con Alvise Pérez. O que diario habla de Faker Alvise Pérez, yo creo que está fuera de lugar. Pero es que además Monasterio hoy ha hablado. Vamos a escucharla lo que ha dicho. Pues vamos a escuchar el vídeo donde Monasterio se despide directamente de Abascal, hablando más o menos de que no hay democracia. No sé si tenemos ya el vídeo o sí. Venga, ponga. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid, ya lo sabrán. Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad? El de Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España votado y elegido por todos sus afiliados. Nos habían votado todos los afiliados. Y que, por cierto, estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox. El secretario general y el presidente tienen, en efecto, la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid, cuya renovación toca en el mes de noviembre, gracias a las sucesivas enmiendas que se han hecho y se han venido presentando de nuestros estatutos. Y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender. A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada. Pues ahí tenemos, amigos, señor Araujo, nuestra querida Rocito, que se va. Bueno, con sus luces y sus sombras, porque aquí hemos hablado de José Monastorio cuando hacía esa trampa con el tema de la votación, por votar en vez de un compañero. Y bueno, es lamentable, porque realmente Vox es un partido que yo creo importante para servir de contrapeso al rodillo ideológico de Sánchez y su banda. Y vemos cada vez más debilitado por culpa de una dirección bastante deficiente. Abascal parece que entra en pánico, está como en plan Nicolás Maduro cargándose a todos los que tiene alrededor que pudieran arrebatarle el poder o disputarle el liderazgo de un partido. Que como hemos dicho la semana pasada, hace falta ahora mismo a líderes realmente muy comprometidos con todo el tiempo del mundo disponible para dedicarle a la lucha contra España. Y que realmente no tengan estos complejos o estos miedos de que cualquiera le pueda disputar el liderazgo que es parte del juego democrático. Voy a preguntarle muy rápido. Me han dicho que nunca he dicho nada a favor de Pedro Sánchez. Pero hemos encontrado un vídeo donde por primera vez en la historia Pedro Sánchez dice la verdad. ¿Qué le parece a usted? Bueno, eso sería novedad. Señor Werner, para que vea que esto es una televisión libre y lógicamente si Pedro Sánchez dice una verdad hay que ponerlo, porque es noticia. ¿Quieres escuchar cómo Sánchez dice la verdad? Pues, amigos, vean a Pedro Sánchez diciendo por primera vez en su vida una verdad. Escuchen. ¿Qué se trae el dinero de fuera? No lo nieve. ¿Le suena Magiar Bank Holding? ¿Le suena? Se lo repito. Magiar Bank Holding. Es su banco. Es su banco, señora Bascal. El banco que financia su partido. Es el banco que financia su partido. El nombre español no parece. De hecho, tiene como mayor accionista, se lo voy a explicar a los españoles porque usted bien lo sabe, a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el gobierno de Hungría. Hay que ver, señora Bascal, para ser usted tan crítico con la inmigración, cómo le gusta la financiación extranjera. En el sueldo, esta España que madruga de señora Bascal, un 25% y casi 650.000 euros de bono para usted y los 12 dirigentes de la dirección de su partido. Y sube usted aquí, señora Bascal, a decir qué, a dar lecciones de qué, señora Bascal. Menudo negocio ha montado usted con el patriotismo. Nunca nadie hizo tanto dinero en nuestro país. Y esa es su tercera infamia, su tercera vergüenza, señora Bascal. La más infame de todas que es que, en el fondo, usted está aquí por la pasta. Porque no lo olvidemos, el señor Abascal tiene un currículum laboral que cabe, en fin, en un pósit. Usted tiene 48 años, no ha cotizado nunca fuera de la vida política. Su carrera profesional es como un día de un turista en Marbella, de chiringuito en chiringuito, del que creó Esperanza Aguirre, al que se creó usted para sí mismo. Fíjense, el señor Abascal se ha autonombrado y me dice que soy autócrata. Presidente vitalicio de una fundación que denuncia dictaduras y el gasto de las administraciones públicas. Hay que tener rostro de hormigón armado para criticar, señora Bascal, como usted lo hace. Pues, amigos, ahí tenemos las palabras del señor Sánchez. Señor Araujo, muy rápido. Bueno, me ha dejado sorprendido esto y que, además, en la situación de debilidad de Sánchez, que haya perpetrado este discurso tan agresivo contra Abascal, muchas de las cuestiones que decía, pues sí son ciertas y, bueno, vuelvo a reivindicar el derecho que tenemos a los ciudadanos a una oposición también muy firme, muy puesta a las pilas. Yo creo que el propio Sánchez ha establecido ese autoritarismo del propio Abascal. Lo ha dicho también Rocío Monasterio en la mañana de hoy, diciendo que era realmente Madrid, el último reducto en el cual los propios simpatizantes de Vox habían votado su presidencia. Así que, en fin, el juego de la política no es solamente ser justo y ser bueno, sino también aparentarlo. Pues, amigos, vamos con este libro. Hacia una Europa islamizada. El desafío migratorio musulmán. Una guerra híbrida no declarada por Alejandro Espinosa Solana, que ya lo tienen todos ustedes en todas las librerías, y que la han presentado dos colaboradores de Distrito Televisión, nuestro querido Javier Rodrigo y el señor Carlos Paz. La primera pregunta, don Alejandro, ¿por qué el título del libro? El título es porque, si nos fijamos en el resto de países que nos rodean, Francia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Alemania, aquí los analizo en profundidad, pues no han sido capaces de encajar esa inmigración musulmana, sus descendientes, no han sido capaces de encajar bien en las sociedades occidentales, supuestamente democráticas, frente a estos correligionarios que obedecen a una religión teocrática. ¿Y por qué no encajan bien? Bueno, no sé si los barrios de Saint-Denis, de Malenbeck, de Scarbeck, del este de Londres, es lo que aspiramos para nuestras sociedades futuras. Pero, ¿habrá algo que hace que no encajen en una sociedad democrática? O sea, es unas personas con este tipo de cultura y religión. Sí, bueno, en mi libro analizo con profusión, 700 hojas con profusión de datos, la delincuencia mayor de esta inmigración y sus descendientes, un desempleo mayor, lo que yo llamo un eufemismo, pues la falta de participación en la vida laboral y económica, su desafecto. O sea, digamos que es una falta de integración total. Sí, sí, sí. Nada ha funcionado ni con gente proveniente del Magreb, ni del Medio Oriente, ni los turcos, ni los pakistaníes y brangladesíes que están mayoritariamente en Gran Bretaña. No ha funcionado ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Holanda, ni en Suecia. No ha funcionado el multiculturalismo, no ha funcionado la pretendida integración, no ha funcionado tampoco lo que ahora llaman la asimilación. No ha funcionado nada. Usted habla en el libro de Francia, la república laica doblegada por el Islam. ¿Cuándo va a caer Francia? ¿Le falta poco para caer si sigue en este camino? Bueno, soy un poco estudioso, pero no adivino. Entonces, tampoco sé con precisión cuándo y de qué manera. Pero estas comunidades musulmanas, en número creciente, nos abocan a un conflicto, valga la redundancia, creciente también. Y habrá quizá algún momento, yo me pregunto si aún una solución pacífica es posible. Porque si los conflictos y el desafío que nos plantean, continuo, y su desafecto con las sociedades de acogida continúan, es un poco difícil continuar así. Estamos hablando de que, Marca, usted habla de todos los países de Europa principalmente, pero hay uno que le llama mucho la atención, que es Suecia. Un país que es el ejemplo del estado de bienestar, que se convierte en un estado frustrado por una inmigración descontrolada. Sí. Le dedico, es el segundo país que analizo después de Francia, y la delincuencia, las bandas organizadas, el abuso de los servicios sociales, el descontento popular, el número de acogidas, el número de barriadas y de poblaciones con una población, como he dicho antes, desafecta, inadaptada, es cada vez creciente, cada vez mayor, y bueno, pues un país que efectivamente era homogéneo, que presumía de sus servicios sociales, de su seguridad, de todo, pues es casi un estado, no diría que fracasado, porque si lo es fracasado, pues también lo será Francia, pero va en camino de ello. Y lamento mucho que en mi propio país y en mi propia sociedad, teniendo todos esos ejemplos, no pongamos freno a ellos, sino que al contrario lo estemos incentivando. Bueno, habla también de Países Bajos. Sí. En Países Bajos incluso pone un punto, un punto importante, y dice que es en el país donde menos se han integrado tanto marroquíes como turcos. ¿Por qué? Los Países Bajos tuvieron sus propias colonias, hay en de los mares, en ultramar, pero es curioso que el número de marroquíes y de turcos es mayor que el de sus antiguas colonias y lo titulo peor integrados. Y como vuelvo a insistir, que en todos los capítulos dedicados a diferentes países analizo la educación fracasada, el abandono escolar, el desempleo, el abuso de ayudas, la delincuencia, la población carcelaria, y concretamente en los Países Bajos, esas dos comunidades tienen todos estos índices peores que los antillanos y los miembros de las antiguas colonias de los Países Bajos. También habla de Dinamarca, que ha puesto pie en pared y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Sí, Dinamarca le dedico un poquitín menos de atención que a Suecia y que al resto de los países, pero sí es cierto que la socialdemocracia en el poder se ha puesto manos a la obra, no está con las historias que estamos nosotros ahora, que yo creo que continúo, para no hacer un paréntesis sobre España, que lo puedo hacer después si quiere, y efectivamente ha emprendido una política contra todos esos barrios segregados, en donde la delincuencia era mayor, el desempleo era mayor, y para en un plazo de X años intentar reducir esa población e incluso acabar con esos barrios. Pues tenemos aquí también a nuestros invitados. Señor Werner, ¿alguna pregunta para nuestro escritor? Sí, por supuesto. La estadística demuestra que la calidad de vida en estos países atacados por la inmigración no controlada, digamos, o no racional, decae rápidamente. Se hablaba recién de lo pronto que pudiera Francia o Suecia entrar en colapso. Y hay un factor religioso en el análisis que usted hace. Pero yo vengo de Sudamérica y en Sudamérica se están dando procesos de inmigración muy fuertes, muy grandes, y no existe este problema religioso de por medio. Y también se están malogrando o degenerando los ratios de calidad. ¿Cuál es la pregunta? Exactamente. ¿Es el factor religioso el que genera esta no integración o son los niveles culturales de estos contingentes? No hablo mucho del Islam. No hablo mucho del Islam, salvo como religión, salvo del Islam político y el radicalismo salafista, wajavista. No es un libro que se dedique a la religión, sino a la difícil convivencia y encaje de esas comunidades que efectivamente tienen una religión diferente. Pero no hablo del Islam, salvo del Islam como religión, como desde el punto de vista espiritual, no lo abordo, salvo el político y el extremista. Y solamente hablo desde el punto de vista convivencial, económico, efectivamente, porque nos dirigen a una desestación. Es una ayuda adicional a nuestras dificultades económicas y estructurales y a la ruptura de nuestro orden y paz sociales. Una pregunta que tengo para don Alejandro es precisamente el tema religioso. Usted ya sabe que, por ejemplo, en determinada zona del Reino Unido, la sharia ya se ha insertado como parte de la norma jurídica. Hay un alcalde musulmán que está rigiendo allí en el Reino Unido y en muchas partes de Francia, barrios, está ocurriendo también en algunas zonas de España en las cuales los musulmanes realmente se han hecho fuertes y han establecido sus propias normas. Por otra parte, los estudios dicen que en los pocos años el 25% de Europa va a estar completamente iramisado. O sea, por lo menos van a ser musulmanes. ¿Usted cómo cree que nos afecta a Europa en general este cambio de paradigma tan traumático? Porque sí que es traumático. Estamos hablando no de hispanoamericanos que venimos, que más o menos tenemos las mismas costumbres, sino realmente una colisión entre dos civilizaciones frontalmente diferentes. ¿Usted cree que va a ser pacífica esa convivencia o va a decantarse ya en algo bastante más grave? En algún momento del libro yo me pregunto si efectivamente la solución a los problemas que nos plantean estas comunidades musulmanas, cada vez en número creciente, si la solución es aún posible. Yo personalmente lo dudo y allí donde más población musulmana hay, cada vez los conflictos son crecientes y no sé si será posible llegar a una solución pacífica, democrática, no lo sé, no lo sé, lo dudo. Respecto de, una cosa es que haya un alcalde musulmán en Londres y otra cosa es que todavía la ley que se aplique sea la británica, pero efectivamente en todos esos guetos del este de Londres y otros muchos lugares, Bradford e Incontables, de forma soterrada, efectivamente rige la Saria y lo que es más preocupante, a partir de un cuarto por cierto de la población, y cuando digo de la población no me refiero solamente a la inmigrante, sino a aquellos descendientes que ya han nacido o que han crecido en el país, un porcentaje superior a un cuarto de la población, en algunos jóvenes inadaptados y por problemas de identidad podría llegar hasta un 50%, prefieren y anteponen la Saria a las instituciones y a la ley del país o bien de acogida o donde ya han nacido. Y esos, ese porcentaje, si no empuña las armas, por lo menos comprende, apoya y piensa como aquellos que las empuñan. Pues señor Alejandro Espinosa Solana, hacia una Europa islamizada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Y vamos a darles un consejo muy rápido para tener el cutis como nuestros invitados. Colágeno anti-hose, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno anti-hose de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Y gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno anti-hose produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno anti-hose, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. O llamando al 911-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Se nos acabó el tiempo, señor Werner, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias. Señor Arajo, encantado. Y amigos, todos ustedes sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!